La mañana de este lunes en la sala Carlos González Yaxich, la Municipalidad de Punta Arenas, concretó la entrega de los premios a los ganadores del Carnaval de Invierno. Recordemos que el evento enmarcado en las Invernadas se desarrolló el pasado 6 y 7 de julio en la avenida Costanera del Estrecho. Después de 7 años volvimos a sacar el primer lugar, ya este es nuestro cuarto premio como primer lugar durante nuestra trayectoria de 11 años y esto se va para la celebración del Carnaval, por haber sacado el primer lugar. Obtuvimos el segundo lugar, orgulloso, el año pasado tuvimos el primer lugar que pasamos con Espacio Urbano. Este año sumamente orgulloso porque pasamos con 80 integrantes, la mayoría de integrantes jóvenes nuevos de nuestra región, nuevos batuqueros que se están formando, así que feliz, feliz por una meta cumplida. ¿Con el premio qué van a hacer? El premio se va a destinar, ahora tenemos 120 integrantes y vamos a tener que comprar más instrumentos, así que para eso va a ser destinado. Nosotros nos presentamos con el pingüino pichón, que ganó el primer lugar, así que estamos muy contentos porque igual después de tantos años de haber participado en el Carnaval, nunca uno lo hace con esas ansias de que si se puede ganar o no. Pero sí, esta vez ganamos el primer lugar, así que estamos muy contentos y aparte del cariño de la gente y también sobre el amor de los niños y eso que es lo más importante. ¿Qué van a hacer con el premio? Obviamente vamos a seguir trabajando, haciendo cosas creativas para poder impresionar a los niños presentes que estén en las calles o ir a lugares que sean como especiales para los niños. Y estamos muy contentos de haber sido parte de esta fiesta en la que nuestros trabajadores, un grupo importante, trabajaron de forma voluntaria y lograron el resultado que estamos viendo acá. Mucho esfuerzo, mucho cariño, muchas horas de dedicación y como Amar Magallanes ha sido, ya es parte de la idiosincrasia de la ciudad, estamos muy contentos de ser parte de este espectáculo para las familias. Dentro de las categorías que se distinguieron, se encontraron carros alegóricos, comparsas, batucadas, murgas y disfraces. Los estímulos fueron en dinero y oscilaron entre los 100.000 y 2.500.000 pesos. Gracias.